hola amigos y amigas de youtube como están mi nombre es julián capper esto es cámara en mano y vamos a estar analizando el sexto episodio de la serie animada de star wars the bad batch con todas las referencias easter eggs cosas que capaz no viste y un montón de cosas más así que arranquemos este episodio llamado tribu es excelente y es muy especial para los fanáticos de clone wars arrancamos en una especie de estación espacial que me gustó mucho su diseño son esas cosas bien particulares que atrapan al ojo de una este pertenece a la alianza vanguardia un grupo de criminales a los que la batch le tiene que entregar chain codes falsificados para los que no recuerdan los chain codes son un concepto establecido en la segunda temporada de the mandalorian y explayados en la primera temporada de the bad batch tras la orden 66 el imperio establece que cada persona tenga su propio y único chain code como manera de identificar y monitorear los movimientos de los habitantes de la galaxia en toda esta primera parte de la narrativa está muy llevada por el sonido y por la música y todo el tiempo te hacen sentir que algo no está bien y algo realmente anda mal porque el hecho es que este grupo tiene un prisionero y no cualquier prisionero un wookie el wookie está siendo vendido por esta organización y omega y eco deciden ayudarlo es clave que sean ellos dos los que están ahí porque omega conecta con él y eco es la vara moral del grupo no traficamos seres vivos ahora descubrimos que no sólo es un wookie sino que es un wookie jedi y hubiera jedi entre los wookies no era imposible pero sí muy raro tanto así que en la época de legends george lucas decretó que no se crearan más wookie jedi en el universo expandido en ese momento existían tres y loca lo vaca y tiboka a pesar de la regla la serie de dawn of the jedi de libros que cuentan los orígenes de la orden agregó uno más y el mismo lucas rompió su regla en clone wars actualmente en canon existen tres master arcoff mencionado en la novela luz de los jedi burriaga uno de los protagonistas de esa novela y nuestro pequeñuelo en cuestión que regresa a las grandes ligas como un sobreviviente de la orden 66 es el padawan creado por josh lucas para la serie clone wars gangi este tierno y feroz wookie apareció por primera vez durante la quinta temporada de clone wars en lo que comúnmente se conoce como el arco de los iniciados o younglings donde él y sus amigos enfrentan la aventura de construir su propio sable láser en el planeta ilum una curiosidad es que estos episodios con gangi y sus amigos iban a ser la prueba para un spin-off que iba a seguirlos a ellos sobreviviendo a la orden 66 durante la producción de clown wars george lucas pidió que editen este arco de episodios en una película para probarlos como pie inicial a una nueva serie incluso pablo hidalgo confirmó que ésta fue proyectada en un star wars celebration finalmente lucas decidiría vender la compañía disney por lo que el spin-off que no fue se convirtió en uno de los últimos proyectos en los que george lucas trabajó en star wars nuestra batch rescata a gangi pero él desconfía de ellos porque por supuesto son clones y los clones destruyeron todo lo que conocía aún así omega logra conectar con él para que confíe que ellos no traicionaron a su jedi el pequeño gangi revela que quiere volver a kashik para estar a salvo algo que hunter advierte puede no ser así un jedi no está a salvo en ningún lado por primera vez vemos a kashik en animación hasta ahora sólo lo habíamos visto en live action y videojuegos gangi revela que sólo lo recuerda de sus sueños pues fue llevado al templo jedi desde muy pequeño todo esto representa a otra enorme experiencia de descubrimiento para omega que nunca trató así con un jedi y además uno de su edad en la búsqueda de una aldea el grupo cae en las redes de unas arañas gigantes y cuando están por disparar sus armas gangi los detiene les explica que no los van a lastimar a menos que hicieron una amenaza y calma las arañas con la fuerza lamentablemente como hemos escuchado leído y hasta visto en el videojuego jedi fallen order el imperio está destruyendo kashik y en esta primera etapa aún no lo hacen atacando pero sí permitiéndole a los trandosians eternos enemigos de los wukis que capturen a los habitantes del planeta para esclavizarlos y venderlos gangi y la batch liberan a un comandante wuki capturado por los trandosians y de nuevo nuestro equipo vuelve a demostrar que puede usar sus habilidades para ayudar a la galaxia en este caso salvar a gangi no sólo por ser un jedi sino por ser un chico como omega el equipo lo lleva a otra aldea que me encanta tiene el diseño muy basado en los primeros que hizo george lucas para el infame especial navideño de star wars la líder del lugar yana le da la bienvenida a gangi y comienzan a pensar en la batalla que se les viene por proteger su hogar y su gente hunter y todo el equipo deciden que se van a quedar a pelear con sus históricos aliados para protegerlos a todos en la aldea gangi debe reaprender las costumbres de los wukis en este caso todos le hablan a los árboles para pedir ayuda pues kashik realmente es de estos y los wukis son sólo sus aliados como ya dije siento que la aventura del episodio anterior ayudó a que la bach pierda un poco ese escepticismo que tenían y estén más abiertos a aceptar este tipo de cosas que en realidad son otros usos de la fuerza los wukis sin ser jedi más allá de gangi se conectan con el planeta a través de otra forma de la fuerza la naturaleza el balance todo eso está ahí todos juntos llevan a los trandosians a una trampa donde quedan atrapados por las mismas arañas que los atacaron antes acá gangi hace demostración de todos los valores que tiene como jedi utiliza su sable láser sólo para defenderse destruir las armas de sus oponentes y cuando ya no está en peligro lo vuelve a pagar es un arma de defensa y los jedi no utilizan la violencia en contrapartida los trandosian queman el lugar y por lo tanto son atacados sin piedad por las arañas y pierden la última curiosidad del episodio y mi favorita es que en realidad tribu es una readaptación una recreación de una serie de episodios para clone wars que nunca se terminaron porque cancelaron la serie en 2015 dave filoni reveló algunas imágenes y detalles de estos episodios que hubiesen visto a joda y la bad batch asociándose con chewbacca y los wukis para sacar del planeta a un grupo de trandosians la idea era que el episodio de crédito al diálogo de joda en episodio 3 sobre las buenas relaciones que él tiene con los wukis madmich novitz que escribió esos episodios y este traspasó varias ideas de uno a otro las más destacadas son la presencia del mismo comandante trandosian esa especie de monos gigantes en los que viajan los wukis la aparición de las king rat estas arañas que originalmente fueron diseñadas para el videojuego nights of the old republic y la idea de que los clones aprendiendo a entender que los wukis se comunican y se unen a la naturaleza para proteger al planeta con el conflicto resuelto hunter observa omega y agangi y se lamenta que el imperio y la guerra les haya costado su infancia y ana lo reconforta con la sabiduría de los wukis cuando un joven se va los árboles lloran cuando regresan los árboles cantan así como el chico encontró un nuevo hogar quizás un día todos encontraremos un nuevo camino esta pequeña predicción creo que habla un poco de todo el camino que va a tener esta serie la batch y todos los clones buscando cuál es su lugar en este nuevo mundo en este nuevo orden espectacular episodio de bad batch emocionante e increíble regreso de gangui a star wars a vos que te pareció si no conocías a gangui te gustó el personaje contanos todo esto en los comentarios si podés deja un like a este vídeo y suscribite a cámara en mano para más contenido de cine y series nosotros nos vemos la próxima y